Nosotros éramos tres hermanos que llegamos a tener siete empresas que funcionaban perfectamente bien. A los 17 años comienzo con un plan económico, ese plan económico tiene 17 bases, esas 17 bases era un plan económico, pero era un plan más que nada económico-social. Apuntábamos a, en esa planificación, a romper con la intermediación y después de romper con la intermediación, confrontar con las multinacionales. Cuando entra la primer sociedad anónima y empieza a demostrar que empiezan a tener manejo, empezamos a pagar mucho más que lo que pagaba Sancor, dijeron estos tipos, evidentemente hay que sacarlos del medio. Eso fue, ya estamos entrando en el año 76 y el día 24 de marzo, el día del golpe de Estado, el avión que yo estaba viajando en esos momentos, el avión nuestro, que había parado en el aeropuerto de Santiago del Estero, el 25, cuando a la mañana salgo para viajar para Buenos Aires, ya estaba el avión caucionado por la gendarmería. O sea, nosotros estábamos en la lista negra del proceso cívico-militar desde el origen, desde el 24 de marzo, hasta que le entregan la banda Alfonsín. Enfrentar con las multinacionales es una cosa muy difícil. Lo haríamos todas las veces que sea necesario. O sea, a pesar de todo lo que nos pasó. En la lista negra estaba ya Carino puesto y nos pasaron todos los créditos que estábamos al día, que eran aceptaciones bancarias en aquel entonces, a descubierto de cuenta corriente para quebrarnos. O sea, eso te dan un mes de tiempo para que vos canceles toda la deuda que tenían, porque nosotros teníamos muchísimo crédito. Entonces, esta es la demostración de la persecución constante que tuvimos hasta la asunción de Alfonsín. El precio de la diferencia de los productos, por ejemplo, en los puestos de alimentación, en los puestos de abaratamiento, estos que le llamábamos dentro del sistema económico, llegó a ser, por ejemplo, en la parte de carne, hasta el 50 y en algunos productos, algunos cortes, más todavía. El patrimonio nuestro en esos momentos superaba los 10 millones de dólares. El que tiene un plan social en estos momentos, que tuviera el desarrollo del plan económico expansivo general y que el pueblo pueda llegar a darse cuenta de que, por ejemplo, el juego de las marcas es un juego totalmente ficticio dentro de lo que es las corporaciones, cómo se manejan los holdings y de qué manera operan dentro del ámbito de la república, entonces nosotros nos daríamos cuenta perfectamente de la peligrosidad que tenía el tema Iacarino con respecto a lo que se estaba realizando. Eso era absolutamente peligroso. Nosotros pasamos por 14 detenciones distintas, cada una de ellas era una paliza, por supuesto, y después nueve centros clandestinos, nueve centros clandestinos, dos cuerpos de ejército. O sea, la vicisitud que pasó los tres hermanos Iacarino tiene una connotación de una envergadura enorme porque no tengo duda que la parte multinacional actuó verdaderamente como un escarmiento para que sepan lo que le cuesta a quienes osan salir a desafiarlos. Nos filtraron gente de inteligencia, por lo tanto, ellos tenían totalmente la información de nuestros manejos y de nuestras orientaciones en la faz económica social. Así que ellos lo que iban viendo era cómo iban creciendo esas empresas y esas empresas no tenían que crecer. Nos mandan a uno de los lugares de los centros clandestinos desde Extensión y Exterminio, que era el Infierno, que era la Brigada de Lanús en Avellaneda. Ahí vienen dos tipos a conversar con nosotros, a decirnos que tenemos que transferir los bienes a nombre de ellos porque de lo contrario aparecemos en el Río de la Plata los tres hermanos. Cuando mi padre firma las escrituras relativas de dominio, le dice, bueno, ¿y qué me dan a cambio? Y le parece poco la vida de sus hijos y no aparecen en el Río de la Plata. 35 años llevamos y todavía no hemos cobrado absolutamente nada. Hemos ganado en primera instancia en el juez jugado federal del doctor Coraza, hemos ganado en la Cámara, la resolución ya está hecha y ahora estamos para el juicio oral con el Tribunal Federal del número uno del doctor Rosansky. Enseguida fuimos a las acciones. El problema era que seguía, por supuesto, prácticamente la continuidad del proceso militar, seguía en aras de la parte tribunalicia. Hasta que no cae la ley de obediencia de vida y punto final, olvídense de que podíamos hacer algo. La idea es de conversar con los distintos presidentes latinoamericanos para entregarlo al plan, no especulando nosotros empresarialmente con nada, sino cómo se debe implementar, porque es una metodología que puede mejorar mucho la condición de la gente más humilde. Gracias. 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 Gracias.